A mí me parece que son, dijéramos, eventos fundamentales y cruciales. Hay muy poca opinión pública, demasiado odio, las redes sociales viven echando noticias falsas. Lo que cuesta es un momento de reflexión, además en este entorno es una cosa muy amable, con presencia de infinidad de personas, pensadores, yo creo que es una formación fundamentalmente de opinión pública que es muy importante para nosotros como sociedad. Reflexionar aquí, en este ambiente, me parece una cosa fabulosa y fantástica. Esperemos que todos los parques en los que ha invertido tanto Bogotá tengan vida, vida cultural, vida deportiva, vida de cultura ciudadana en todos los horarios, en la noche. Le agradezco mucho a la gente del Festival del Cibro y a los amigos que administran este parque a la noche en Cres. El Festival del Cibro y a los amigos que administran este parque a la noche en Cres.